Felipe Martínez Mesa, director de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en los estados de México y Michoacán, país y México. Mi aportación en torno al Centro de Patrimonio Natural Mundial es generar acciones y estrategias que contribuyan a la conservación del bien enfocado al fenómeno de hibernación, reproducción y migración de la mariposa monarca en que en colaboración con los autores locales y los colegas de Estados Unidos y Canadá.